¿Cómo jugar contra? Estamos en el capítulo 41 y he tenido croasanes de desayuno ¿Sabes cómo van los campeones para las 7 partes en la cara? Pues te enseño a jugar contra los campeones Hoy, Mordekaiser, el maestro del metal Los consejos de hoy vienen de la mano de Sánchez Analicemos al enemigo Vamos con sus puntos fuertes Tiene un daño bestial Vamos, que no te dé con la tercera Q si no quieres que te dé una embolia Pusea rápido con todas las habilidades y con el Targon Haciendo mucha presión y cogiendo el nivel 2 mucho más rápido Si consigue el dragón, tiene una capacidad de asedio brutal En línea aguanta mucho, tanto por su W como por el Targon Ahora, los débiles No tiene demasiada movilidad, lo que le hace vulnerable a gankeos No es ranger, así que no tiene facilidad para tirar torres Si el escudo no aguanta demasiado Y ya está, no tiene más puntos débiles ¿Ves qué bien? Por último, los consejos Bueno, no hay que ser un genio para saber que la mayor amenaza de Mordekaiser es la Q Consiste en tres golpes, cada uno más fuerte que el anterior El tercero tenemos que evitarlo a toda costa, pero también podemos usar esto a nuestro favor Es decir, sabemos que podemos intercambiar con él hasta que salga el tercer golpe En ese momento sal por patas y no mires atrás Mordekaiser tiene tres herramientas de supervivencia El Targon de su aliado El suyo Y el escudo Su fuente de escudo es cuando golpea a los minions con los hechizos Así que no debemos colocarnos cerca de los minions de manera que aparte de ganar escudo No se haga daño a nosotros Suena bien, ¿no? Como ya hemos dicho antes, su principal desventaja es su falta de movilidad Así que siempre será buena idea en que haga Mordekaiser Si quieres que se desimple Mordekaiser, haz que tenga un mal principio de partida Y por último su ultimate Es cierto que pega mucho y te convierte en su sirviente Pero si usamos el pajín de mercurio, deja de hacer efecto Así que, ¿a qué esperas? ¿Qué jugaremos contra Mordekaiser? Vayne que es bueno uno contra uno Kalista por su movilidad Y Jinx por su rango En cuanto a supports, aquellos que sean ranked ya apliquen CC Como Yana, Thresh o Morgana Mordekaiser ya ha sido contrarrestado ¿Quiere saber jugar contra los cappernos más molestos? Pronto más como jugar contra Garen será campeón contra el estado la semana que viene Elige el de la siguiente semana en la encuesta de la descripción Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta Y si tienes problemas con Darius, Thresh o Tam Kench No te pierdas los capítulos anteriores ¡Adiós!